¿Qué es la fiscalía? ¿Qué es la fiscalía? Hay que revisar con ellos que otra cosa porque necesitan un tratamiento de líquidos rojos que le llaman. Vamos a reunir que esté primero técnicamente factible y de ahí ya ver el recurso para que podamos otorgarlo. Sea en este PGI de este año, si no hay suficiencia presupuestal, sería el que viene, pero sí estamos con la decisión de hacerlo. Si es que cumplimos con la parte técnica necesaria para poderlo aplicar y de alguna manera empezar a ayudar a la fiscalía, pero sobre todo a las ciudadanas que están buscando. La propuesta de que en Palo Verde se tenga una inversión por parte del ayuntamiento que se entreguen como dato para que ellos lo equipen, metan al personal especializado y se les dé atención a las víctimas, cuáles diferentes madres de familia y familiares que buscan reconocer precisamente en el Panteón Palo Verde este tema tan doloroso. Estamos valorando, nos dieron una carpeta, vamos a revisar si contamos, ya tenemos el terreno. ¿Cómo mide el terreno, ya saben? Ahorita 304 metros, lo que tenemos ahorita separado, que fue la primera petición que nos hicieron, pero ahorita los técnicos y especialistas nos van a ver, les repito ahorita aquí a la una con algunos de los colectivos, para ver qué más se necesita, depende de ellos el proyecto que nos los den, lo licitaría el ayuntamiento y se los entregaríamos en como dato para que hagan este trabajo. ¡Gracias!